La casa del actor español Emanuel Esparza cuenta con dos niveles y un balcón donde en la mañana le encanta disfrutar leyendo sus libretos. Pues como puedes ver, me he buscado un sitio tranquilito para poder descansar después de las grabaciones. ¿Hace cuánto vives acá? Desde que llegué esta segunda vez, creo que han sido ya como cinco meses, porque estuve en otro apartamento cuando empezó la grabación, pero necesitaba un sitio un poco más amplio y este sitio lo encontró mi esposa después de buscar mucho porque yo quería estar por cerca de este parque que me encanta y la verdad es que el sitio es maravilloso, tiene muy buena energía. Sobresale en su hogar la cocina, por eso es uno de los espacios que más disfruta. Yo soy el que cocina y luego hay alguien que me limpie los platos, pero cocinar cocino porque siempre he vivido mucho tiempo solo y me encanta comer, entonces tuve que aprender a la fuerza. Como podéis ver, esto es un salón también, aquí es donde normalmente he pasado el mayor tiempo sentado en ese sofá, estudiando y estudiando guiones y allí como puedes ver está esa terracita maravillosa donde me tomo mis cafés por las mañanas antes de ir a trabajar, sí, allí, como puedes ver está con el enfocado. O sea que si yo paso como público por aquí, hola Manuel. Sí, tal cual, ha pasado más de una vez. Compartió con nosotros detalles de sus proyectos actuales, así como las expectativas en materia de contratos actuales para el nuevo año en nuestro país. Yo después de la pola acabé muy cansado porque fue un rodaje de 15 meses y en exteriores, era como hacer 5 o 6 películas seguidas, fue durísimo. Ya os adelanto, si me voy la semana que viene, el día 15, estoy esperando que mi mujer venga de Miami y ya nos vamos para allá y os adelanto que el día, la primera semana de enero, estaré de vuelta en Bogotá, cruzando los dedos para que el siguiente proyecto sea otra vez aquí y espero, espero que nos veamos otra vez aquí en tu programa para confirmarlo, de hecho. Hola, ¿qué tal amigos de Arriba Bogotá y de City TV? Soy Emanuel Esparza, me alegro de haber pasado un rato con vosotros y poder enseñaros mi casa. Os deseo una feliz Navidad, nos vemos en enero. Un beso muy grande, chao. Un beso muy grande, chao. Un beso muy grande, chao. Chao enero. Un beso muy grande, chao. Un beso muy grande, chao. Gracias.